bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial lagos del sol en cancún la propiedad tiene 429 metros cuadrados total 376 metros cuadrados de construcción cuatro baños tres estacionamientos cuatro recámaras un medio baño seis años de antigüedad dos niveles tres recámaras con balking closet y una recámara con closet 4.5 baños lavandería y cuarto de servicio con su baño completo terraza techada alberca y hermoso jardín con cuatro palmeras de aproximadamente siete metros de altura jacuzzi y asoleadero para la cámara principal cochera para tres coches cocina abierta con barra ventanales con doble altura dos pasillos de servicio paneles de solares cinco aires acondicionados amenidades del condominio casa club con tres canchas de tenis alberca semiolímpica cancha de squash gimnasio restaurante acceso a lagos para actividades deportivas no motorizadas parque para mascotas skate park cancha de fútbol dos gimnasios al aire libre áreas al aire libre para esparcimiento palapa ciclo pista y pista para correr dos parques para niños el precio de venta es de 17 millones de pesos mexicanos para más información al más 5 2 9 98 2 62 24 50 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos